Hey muy buenas a todos, soy Alain y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Village En el día de hoy continuamos con la parte número 15 de este magnífico juego Parece ser que ya estamos cerca del final, no sé si estamos cerca, no sé si ya estamos en el final No tengo idea, pero parece ser que ya estamos cerca Vamos a darle a cargar partida, el este que cargamos O no sé si cargar este, autoguardado, fábrica Es lo mismo prácticamente, así que vamos a guardar este, ¿vale? Vamos a ver, o no, a avanzar con esto Esperamos a ver tarde A ver, me tengo que bajarle un poco de luminos a los audífonos Que le subí No sé ni por qué le subo y después le bajo Ahí está Antes que venga el tipo, vamos a... Ya le puse, ¿no? Ya, ya le puse Vamos, dale Baja Víjate, puede saltar A ver, está aquí, ¿dónde estás? Yo lo vi, por aquí, aquí está Aquí está Vale Agárrala, agárrala Bueno, pues A ver, hay que ir por acá Y tengo una bala de esta Mira Mira Polvo, ah Escopeta No sé en qué momento sale el enfrentamiento con Heinzelberg En cualquier momento puede ser No sé, no sé si será de hoy O será en la... O en la parte de mañana No sé Pero veamos ¿A dónde estamos? Vamos acá Aquí y por acá Aquí y por acá me imagino No hay Cosas Así que vamos corriendo Ahí te quedas ¡Avanza, Ethan! ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Qué haces? ¡Ethan! ¿Por acá, mire? ¡Vámonos! Por acá ¿Por qué estaba una puerta, no? No me lo pasé Por acá ¿Qué está la puerta? ¿Por acá? ¡Ah, por acá! ¿Qué está la puerta? 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 No, 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 no ¿Aquí? ¡Uy! ¡Me asustó esto! ¡Tú! ¡Otra vez! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Jala! 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 ¡Ay! ¡Ese me asustó! No, no, no pensé que iba a volver a aparecer ¿Me dejáis algo por ahí? Sí Creo que es todo, ¿no? No Mira, acá, acá, acá Y esto, vamos ¿Dónde estamos? Bueno, ahí me lo dice, pero... Estamos... Vamos a jalar esta ¿Y qué hizo? ¡Ah! ¡Ah, el ascensor! He ampliado mis servicios ¡Venga! ¡Echo un vistazo! Bueno, vamos a ver qué tienes Bienvenido, Ethan A ver qué tienes, de bueno Mira, vamos a... A mejorar la potencia de esto A ver, ¿de qué más? Vamos a ver si ya tenemos dinero para... No, no tenemos dinero todavía Sí, sé que es una buena inversión Y hasta la próxima Sí, sé que es una buena inversión Pero por ahora no Me pareció que podemos bajar... Vamos al 1 A ver Ah, no se puede Así que venimos Bueno, podemos regresar al... ¿A cuál era? Al 4 Al 4 Y al 3 Que es en el que estamos Podemos... Bueno, por lo que yo creo que... Creo que podemos ir por ahí Déjenme investigar por acá un poco más No Así que la única opción es... Por aquí Subítame, sube A ver... Por aquí A ver, aquí me dejaron algunas cosas Sí, sé que me estoy dejando bastantes cosas En varios lugares Pero es que... Ahora sí que... Que te persigan eso... Te desespera ¿Qué crees? Aja, que te persigan eso... Desespera Bueno, pues no podemos pasar por ahí Pero aún así Aunque nos falten cosas Lo estamos haciendo bien Muy bien lo estamos haciendo Me ha ido peor En Resident Evil 3 Me fue peor No... O sea, no lograré Porque no... No grababa para ese tiempo ¿En cuál otro me fue peor? En el Revelation 2 Me fue peor Y creo que... Considero que este Resident Evil Este Resident Evil 8 Resident Evil 4 Me está yendo... Miranda cree que solo somos niños No le importamos No... Hace tiempo Que no es humana ¿Qué es? Debo destruirla Me importa una mierda Tu drama familiar No se si son lycans o que sean... Vamos a matar a esta ¿vale? No se si son lycans o que sean... Pero hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Y la agarré tan rápido que no vi que era... En comentario Bueno, no sé ni qué tanto agarrar, pero bueno A ver, ¿puedo comentar cosas? ¿Puedo comentar uno de este? Tenemos seis De este Y de este De este Y ya, creo que con este es suficiente, ¿vale? Vamos a recargar esto Así ocupamos menos espacio Este igual ¡Pero tengo pin! ¡Hola! No me hice muchas Y este no lo puedo utilizar todavía Este solo se con una bala Perfecto Así que bueno Vamos a continuar Uy, me sentí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me pido una bala Esa fuera Por eso quiero muchas balas Uy, se los llamaron ¿Puedo agarrarle acá? Sí Aquí hay algo, me imagino Ahora no Una banzúa Bueno, creo que una banzúa no lo vi Y según me hacen falta más cosas Pero como siempre no las encuentro Vamos a cerrar esto No sé dónde Ah, mira Ahí está Me imagino que por acá A ver Míritelo Bueno, has pasado por mucho Y como que le tengan miedo a unas arañas Bueno, yo creo que Si mi temor fuera No tengo miedo a las arañas Pero si mi temor fuera a las arañas Creo que aunque pasara por mucho No le seguiré teniendo miedo a las arañas A ver, vamos a... Esos que son pocos Y vamos a alejarnos esta vez No, no quiero subir Pensé que me habían agarrado Pobre pardo No sé si con Heysiver No creo Creo que con él le faltará Faltará mucho Es como... Como Dimitrescu Vamos a pasar por mucho Para tener el enfrentamiento con él El enfrentamiento con Beneviento y Moro Fueron en dos viradas No, 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 no ¿Estos vuelan? ¿Qué pincelones? ¿Estás viendo que están volando? Aquí, aquí, aquí A verla, a verla ¿Qué me dice? ¿Pero qué me dice? Corre Corre ¿Qué? ¿Qué tiene Ray Láser? Mejor que pueden volar Ahí se vienen para acá Ahí se me sigue Eso sí, Moro fue el único que me logró matar Eso sí He ido mejorando todas mis habilidades de resonemóvil En antiguos que no me fueron bien Ahí se viene No, no, no 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 Bueno, parece que Estos aquí También me van a matar Tengo que detenerlo ¿Cómo ahorita? ¿Qué me puede pasar? Uy, pibibibibu ¿Cómo pasó? Aquí no me dan, ¿verdad? O sea, aquí no me dan, ¿verdad? No sé cómo Creo que tengo un carácter con él, ¿verdad? Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos por aquí Me imagino que tengo un carácter con él, ¿verdad? Ok 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 ¡Uy! Otra vez Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, no llega No, no llega Uy, chile ¡Ay! No, no, no No, no No, no No, a ver ¿Cuánto puede ir? Eh Vamos a Vamos a curarme Vamos a curarme ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no ¡Uy! ¡Ah! No se le vi en eso No se le fue Le doy en eso No me lo cuenta ¿Dónde se hace a cojera? Corre Tan, corre, corre, corre ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Lo podrías romper? Sí podemos Pero hay que ir del otro lado Por ahí hay que ir Aquí mira, aquí mira, aquí Aquí está Y aquí puede avanzar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se acabó? ¿Se acabó? A ver, no me confío si quiero por ahí no aparecer No me confío pero Vamos a continuar ¿Quién está por acá? Vamos por acá, único camino Ya estoy guardado Así que vamos a continuar Mapas, a ver, ¿dónde estamos? Vamos a sacar Algo me dice que hay que ir para acá Ah, la noche todavía me falta un buen camino Por ahí Piso uno Yo tengo un buen camino La derecha no se va a poner esto de acá Aquí estamos Vamos a avanzar De ahí vine, ¿no? Sí, no, de aquí vine Ya ni si dónde vine Sí, de aquí vine ¿Esto qué es? Soldad mejorado Soldad jet Ay, no me digas O sea, es el que Cómo se ver A ver, lo voy a leer rápido Y ustedes si quieren pueden pasar el video Ajá Ajá Perfecto Ya si quieren pueden pasar el video a ustedes Y lo voy a leer rápido Será? No creo que podamos romperlo Mira, por acá Antes te van a ver si Por ahí hay que ir Así que vamos por acá Pancha Entra por ahí Yo no entro Bueno, tampoco es que esté gordo, ¿no? Pero Tampoco puedes vender Pero O sea Por más momento Ahí Otro Avanza, avanza, avanza Algo me dice que Vamos a volver para allá Ahí No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me voy a morir. Joder, por poco. Si, por poco. Mira, me voy a ver. A ver, creo que por aquí es muy arriesgado ir. Mira, una cabra. A ver, creo que es ir por ahí. Sí, es ir por ahí. Claramente. Pensé que esto era como que me mataba y yo tenía que regresar a otro lugar para volver a hacerlo. O algo así. Ah, no lo vi. ¿Por acá? No, por acá no. ¿Por acá? Vamos lento, pero seguro. Lento, pero seguro. No puedo sacar balas, armas, digo. Así que no creo que sea necesario. Avanza, Ethan. Avanza. Bueno, ¿avanzas? Bueno, ¿avanzas? Ah, es por acá. Ja, ja. Voy a empezar a abrir. Mientras voy a chicar cuando voy a ir yo. Ok, vamos bien. Ok, por acá no hay nada. No tengo ya. Bueno, se supone que ya lo compartan. ¿Escucha algo? No sé si se han dado cosas de la fábrica. No puedo unir el primer botón. Necesitamos el ascensor. Vamos a... A subir, pues. O a bajar, depende. Vamos a subir. Pronto. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Para tu hija. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Ja, 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 ja. Pobre papá. Eres el único que no ves el poder de tu hija. ¿Quitarme a Rose? Ja, buena suerte con eso. Bueno, ya te la quitaron. Tecnicamente ahí ya tienen arroba. Buena suerte con eso es para ti. No, no. Ok. Tenemos más. Que vamos por acá. Creo que ese será un episodio donde no guardamos. O bueno, terminamos el video guardando por un auto guardado. Y no por... Por un guardado de nuestros armas que ya hemos hecho. Hay más? Hay más de qué? Hay más de qué? No me digas. Dejamos... Vamos. El elevador. Ok, pues Hay que poner la llave Vamos a bajar Para utilizar Estudio aquí No, no, que hizo Que hizo, que hizo, que hizo No, me equivoqué Ay, no Vamos a ir Para poner Esto de aquí Esto Y yo le agradezco Hasta ahí está Hola ¿Desea comprar algo? Esto lo voy a vender Esto también Esto también Tres Esto Y eso A ver Abastecerse Es la prioridad Absoluta Absoluta Amigo mío Me falta uno de pescado Es increíble que no pueda Completar estas cosas De acá Gracias Es increíble que no pueda Completar eso De las comidas ¿Por qué no lo Lo veré A tiempo? No, no puedo comprar Es una buena inversión Eso todavía no, verdad No, todavía Buen ojo Para la caridad Gracias Voy a guardar Así que Vamos a bajar Al número Cuatro ¿Y tú cómo llegaste acá? Esa es la pregunta ¿Tú cómo llegas aquí? Así que te puedo apuntar Te pareces a la abuela de Resident Evil Que no te lo podía apuntar Ahí está atrás ¿Vengo para acá? Vamos para acá Mira, acá hay algo Ah, uno para la abuela Sí, es cierto Abre la puerta Algo me dice Que van a aparecer luz Aunque no digas Estableza luz Todo está bien Porque ya la hice ¿Ok? ¿Y dónde era que había que ir? No me acuerdo ¿Dónde era? Aquí Quiera, pero Vamos Por acá, voy por acá No creo que por acá no era Ahí no Ahí no Ahí no Estoy bien Vamos por acá Vengo por acá Vengan por acá Vengan por acá Por acá Por acá, por acá, por acá Arriba, por acá Vale No sé, vamos a poner acá y le llave primero. Este es opcional, pero vamos a hacerlo. No sé, vamos a poner todas las balas. Sí, no, ya me acabé todas las balas. Sí, me acabé todas las balas de pistola. Vamos a ponerse la de esto. Y se le cae. ¿Dónde eres? ¡Uy, esto que eres! ¡Corre! 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 ¿Dónde era? Por acá. Vamos a ponernos la... A ver, vamos a ponernos esto. Esperemos que este lo mate. Y creo que sí lo mata más rápido. Vamos a poner uno de este. Esta te la llevas, eh. Esta te la llevas. Vamos a poner una acá. No. Vamos a poner una de este. A ver, eh. Qué gusto, qué gusto. Vamos a usar, eh. Vamos a usar este. Por si vienes allá. Por si vienes allá. Por si vienes allá, tú te la llevas, ¿vale? Por acá. Por acá. Vamos a usar esto. A ver. ¿Dónde está la bola? ¿Era? ¿Era esta, no? Sí. ¿Dónde esta? Ahí la vi. Avanza. ¿Avanza? Ah, ahí tengo que esperar a que avances. Apúrate Ahí está ¿Me escucho algo? ¿Escucho algo? Espero que no sea algo malo Eso se cae, eso se cae, ¿no? Eso se cae, eso se cae No sé dónde está ¿Qué? No lo veo No lo veo Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido Cayó ahí, pero no ¿Quién sabe dónde estaba? No sé si tenga que caer Acá, a ver No Avanza Por acá Si no podemos, pues lo hago Voy a intentar hacerlo fuera de cámara Aunque yo me llevaba mucho Avanza, 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 avanza No sé dónde tengo que ir Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está bien No Ya lo vi Dónde tiene que ir Ya lo vi No, no, se cae, se cae Bueno Avanza Avanza, hijo Tengo todo tu tiempo Tengo todo tu tiempo, eh Y esto es Ojo, y esto es solo para Duque O sea No es importante en la historia Y esto es para Duque esto Uy, tú caes Tú caes, tú caes, tú caes Ahí está ¿Entró? No, se cayó Ah, amigo Puedo hacer esto Para acá, para acá, para acá Ándale, para acá Para acá, para acá, para acá ¿Entró? Sí No, se cayó, se cayó No, 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 no No lo vi Avanza, por favor Avanza, avanza Avanza, avanza, avanza No, 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 no No, no, no Quiero que avance, por favor Ok Avanza, avanza, avanza Por favor, por favor Por favor No te caes No te caes Bien Sí, lo voy a hacer fuera de acá A ver, la llave ¿Dónde se pone la llave? Buena pregunta Por aquí había uno donde estábamos ¿Dónde se ponía la llave? Aquí No, interruptor no ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde se ponía la llave? ¿Alguien lugar por aquí donde estoy? ¿Dónde se ponía la llave? Pero aquí No, aquí fue donde lo hice No, aquí lo fue Aquí fue donde lo hice Aquí se la llave Aquí se la llave Entonces tengo que volver acá ¿Y por aquí cómo llego? Por esa puerta, ¿no? Creo que sí que por esa puerta Pero había otro lugar O sea, la puerta principal Donde había que ir Que es El número 3, ¿no? El número 2 Por aquí había que ir Aquí no es No tengo ni idea De dónde está Voy a guardar A ver, ¿cuánto hemos dividido? Vamos a ver si podemos avanzar un poco Voy a tratar de abrir Esta llave de acá No, no, no la llave No, no la puerta, ¿vale? Era por acá Voy a llevarme Esto Y voy a trazar una Y aquí era Y aquí era Ya te hay No hay que bajar Esta llave Esta llave Esta llave Esta llave Esta llave Esta mina te la vas a llevar, ¿vale? Esta mina te la vas a llevar Esta mina te la vas a llevar Este... Esta mina... Este... Esta mina te la vas a llevar Y aquí hay que ir Con la huppn Ya está En vida Sin Esa... Esa te la yo Esa Esa te la yo Cré弟 Cré弟 Cré Crégh Cré Cré Por ahí se te leí ahora. ¿Por qué no? Ahora por acá. Aunque esta llave no sé si sea el principal. O sea, si sea el camino principal. Creo que no. ¿Por qué era, no? Sí. ¿Chilo? Sí, sí, sí. Aquí. No hay nada, así que vamos. Esa llave. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tanto seguramente? Dime esos monstruos. Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver. Tú. 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 Tú también. Yo también. Tú. Tú también. Tú. Tú también tienes eres. Tú también eres. Tú tienes eres. ¿Deseis que ya sabes nada? No me estoy dejando nada No me estoy dejando nada No me puedes Ah esto Y lo estoy viviendo y me lo hago ¿Esto que es? ¿La mecánica que dice? Ah no solo es para... Vamos de regreso Vamos de regreso y vamos al video por acá Esta vez si no avanzamos nada Estoy así de seguro Bueno, ya lo vimos No avanzamos nada en la historia Un poco, un poquito Pero como ya les dije Yo les sigo poder No me pueden tirar Pero si ya vieron que no logro Obtener todo En el castigo me doy cosas Arriba me doy cosas En lugares donde yo no puedo ir me doy cosas Y... Agarramos la mayoría Estoy seguro que me he dejado Cositas pequeñas Me ha pasado muchas veces Me ha pasado en el 0 Me ha pasado en el 1 En el 2 En el 3 Me he dejado cositas pequeñas Bueno, pronto vamos a dividir Eh... Vamos a... Vamos a intentar una vez esto, vale? Vamos a intentar una vez esto A ver que sale Vamos a ver si lo podemos lograr Vukita torsiendo Vukita torsiendo Vukita torsiendo No te vayas a infectar Vukita Vukita torsiendo Vukita torsiendo Por acá, por acá, por acá No, por acá, por acá No, por acá, por acá Vamos, para acá Cae, ok, para acá Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está, para acá Para acá, para acá Para acá, para acá No te caigas Fuera Avanza Para acá, para acá Para acá, para acá Para acá, para acá Para acá Bueno, como que me vaya bajando eso Ya lo íbamos a lograr No te caigas No te caigas No te caigas Pensé que se podía quedar ahí Una vez más Si no ya dejamos el video Y lo hago fuera de cámara Y veamos que sale Ok, cae, cae Uy, pensé que se lo iba a tirar Uy, creo que ya la agarre Creo que ya la agarre Vamos, baja Vamos, baja Por acá Pero no tengo todo tu tiempo Por acá Por acá Por acá Por acá Si, así, así, así Entro, entro Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahí, ahí, ahí Tiene que caer Por aquí Te voy a ser millonario Busca algo en particular Esto, no, esto no Esto tampoco Esto también, esto también Mira, mira, mira con tanto dinero Mira con tanto dinero Uhhh, pero de donde ha sacado tal cosa? Puedo comprar este No se si lo deba No se si sea buena idea comprarlo Este, quiero comprarlo 100 116 200 Creo que sería mejor comprar esta, verdad? Si Aunque esto Me están vendiendo cosas Para Para esta arma Una figura de este es de acá La voy a comprar Y después ya compramos esta, vale? Bueno, por honor Y guardamos Me muero por ver los frutos De sus azar Peñas No se si ese tiempo allá sea el tiempo que hemos jugado Y de 18 horas para la noche Cuanta, 18 horas hemos estado acá Pero bueno Ehhh, vamos a dejar el video para acá, eh? Bueno, vamos a dejar mucho, pero Bueno, como ya les dije, intento ser mejor Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos En la próxima, denle like al video Ponerme parte de esta gran comunidad que apenas está creciendo Eso es todo Muchas gracias Y hasta la próxima Adios Chau chau Chau